Los regaños de las mamás a sus hijos de ahora tiempos y de hoy en día de ahora tiempos con sólo levantarle esta cejita así Estoy en una reunión y ellos ya sabían cómo moverse Si no hacía caso, se le hacía así con la boca Ya ellos ya sabían, o si no, se le cogía del pelo, lo envolvía en la correa y le hacía así, lo jalaba del pelo, le daba una patada y lo elevaba ya a la cama acostado Con un solo grito, ¡ahí va! ¡Epa! ¡Para adentro! ¡Qué hubo pues! Hacían caso Hoy en día, las mamás está uno en una reunión haciendo una bulla ni la hijueperra que bulla ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Y uno por allá diciendo ¡Uy! ¡Uy no ser mío este culicaba! Yo lo envuelvo y le doy un coscorro en un pellizco No Hasta lo, hasta lo mataba Yo lo mato, yo lo mato a ese muchacho Yo lo mato Usted va la mamá y llega y dice ¡Papi! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Te estoy llamando! ¡Te estoy llamando, mi vida! El muchacho ni siquiera se mosquea Y yo por allá diciendo ¡Cójalo de las greñas! ¡Cójalo de las greñas! ¡Omátelo! ¡Dale una patada! ¡Uy! ¡Dale un pellizco que se le arranca el cuero! Y la mamá ¡Papito! ¡Papito hermoso! ¡Divino! ¡Precioso! ¡No haga bulla, mi amor! Es que estamos en una reunión El muchacho ni siquiera murmura Ni siquiera la voltea a ver Y yo por allá ¡Uy! Con las ganas de ser la mamá Y darle una trilla y cogerlo y envolverlo Y mayugarlo y despelucarlo Y... ¡No! Y la mamá sigue ahí ¡Papito! ¡Mi amor! ¡Mi tesoro! ¡Mi gurugugú! ¡Venga pues! Que te estoy llamando Mi vida precioso, divino ¡Tesoro de mamá! ¡Venga! Y el muchacho la alza a ver Y le hace unos ojos Y una cara así Y la mamá y mi amor Se asusta ¡Ay! ¡Ay tan hermosa!